Continuando con un legado regio, la princesa Catalina Porta con orgullo la corona del amante de la princesa Diana. Hola y bienvenidos de nuevo mi canal, soy la dicesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Durante su primera aparición como la princesa de Gales en un banquet estatal en el Palacio de Buckingham, la princesa Kate sorprendió a los espectadores mientras usaba la icónica tiara-lovers not de la princesa Diana. Esta fue la primera vez que usó una tiara desde que asumió su titulo. La última vez que se la vio con una tiara fue en diciembre de 2019. En una recepción para miembros del cuerpo diplomático. Accompañada por su esposo. El príncipe William. La princesa Kate asistió a un evento en honor al presidente de Sudáfrica, Ciro Ramaphosa. Para la ocasión. Aligio un elegante vestido blanco de línea a diseñado por Jenny Packham. Con una capa de slumbrante integrada en el diseño. Para completar su conjunto regio. Se adornó con la orden de la familia real y la estrella y banda GCVO. Si bien muchos han comentado sobre la calidad diseñante del vestido, es la tiara de la princesa Kate, anteriormente propiedad de la princesa Diana, la que ha atraído la mayor atención. La tiara lovers nod. Pero es más famosa por eso charla con la princesa Diana durante su tiempo en la familia real. La reina Isabel también lo uso cuando era más joven. Pero en los últimos años se ha convertido en la tiara favorita de la princesa Kate. Lo que muchos entusiastas de la joyería tal vez no sepan es que la impresionante pisa de perlas y diamantes se basa en otra impresionante diadema. La tiara lovers not few elaborada por el joyero real Gerard por orden de la reina María y tiene una historia de fondo fascinante. Queen Mary, una vida coleccionista de joyas extravagantes, hizo fabricar la tiara lovers not en 1913 después de que dar cativada por el diseño Cambridge lovers not. Aunque las dos tiaras a menudo se confunden, no son la misma pisa. La tiara de nudo de los amantes de Cambridge fue usada por la abuela de María, la princesa Augusta de Hesse Castle. La tiara de nudo de los amantes de Cambridge original pasó más tarde a la hija mayor de Augusta, la gran dicesa de Mecklenburg-Strelitz, quien, a su vez, se le regalo a su nieta, la dicesa de Mecklenburg-Strelitz, para conmemorar su matrimonio con el príncipe heredero Danilo de Montenegro. Mientras que la princesa Diana eligió usar la tiara Spencer el día de su boda, la tiara lovers not se conversió en una de sus tiaras favoritas hasta que le devolvió tras su divorcio del príncipe Carlos. Durante su matrimonio con el príncipe Carlos, la princesa Diana alternó entre usar la tiara del nudo del amante y la tiara de Spencer en eventos formales como banquetes estatales. La elegancia atemporal de estas tiaras sigue cativando al público, ya que la princesa Kate Rind homenaje a su difunta suegra adornándose con esta icónica pisa de joyería real. Finalmente. Quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Haganos saber a mi ya te dos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la dicesa de Cambridge. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.